Hola, bienvenidos al canal, gracias por acompañarme. Este video vamos a estar consintiendo a nuestras plantitas y consintiéndonos a nosotros. Ya saben que en estos momentos varios estamos adentro de casa por la cuarentena. Y no sé ustedes, pero a mí me gusta estar en casa. Pero no sé qué es lo que está pasando, que en estos tiempos me he puesto un poquito triste. Y creo que no soy la única que quizás ir a un cambio tan radical la pone un poquito triste. Así que hoy quiero tomar el día para consentirlas, consentirme yo misma. Así que si me quieres acompañar, quédate y hay que empezar. Ok, como les dije, nos vamos a enfocar en estas. Quizás si nos dé tiempo no podemos salir afuera también a ver las suculentas. Lo primero que les quiero decir es que aquí apenas estamos saliendo del invierno. Y en algunos videos les comenté que yo no fertilizo mis plantas de interior en el invierno. Siento que no lo necesitan, no están poniendo tanto crecimiento. Pero ya llegando la primavera, sí empiezo a fertilizar de nuevo. Y ustedes se preguntarán, ¿cuándo empiezo? Las primeras cosas que yo me pongo a ver es que si hay nuevo crecimiento. Si empiezo a ver que varias de mis plantas de interior están empezando a crecer un poquitito más que cuando estaban en el invierno, entonces es cuando empiezo a fertilizar. Porque empiezo a ayudar a la planta con su crecimiento. Así que eso voy a hacer hoy. Desde creo que mediados de otoño ya no la fertilicé. Y invierno absolutamente nada. Entonces ya que voy a empezar de nuevo. Esto era lo que utilicé el año pasado. Es una para todo propósito. No sé, esto a veces lo ocupo con las suculentas. A veces lo ocupaba con, bueno, siempre con las plantas de interior. Y esto se usa con agua, así que toman las medidas más o menos. Pero esto, nada más eso es lo que utilizo. También recientemente empecé a usar el estiércol de gallina, pero en mis suculentas. También se puede utilizar en plantas de interior, solo que yo no me animo porque no sé si vaya a aguantar el olor fuerte que tiene el popó de la gallina. Así que sí, hay que empezar. Voy a llenar esto. Pero antes, para consentirme a mí, me gusta abrir un poquito la ventana. No sé, eso de que me entre un poquito de aire fresco en estos días me ha hecho tan feliz. Así que abro un poquito la ventana. Abrí la persiana, quedé entre el sol. Aquí tengo esta velita. Me la compré en la tienda del dólar. También a mí me encanta prender la velita. Cuando estoy empezando, no sé, mi rutina de riego, lo que sea, me gusta. O cuando estoy limpiando, me encanta tenerla ahí prendidita, baratita. Esta la compré más por el envase que por el olor. Pero bueno, eso era para consentirme a mí. Ahora vamos con lo que es las plantitas. Y recuerden que esto es lo que yo hago con mis plantas. No quiere decir que todo mundo tiene que hacer lo mismo. Van a ver que mi rutina de riego para mis plantas de interior ha cambiado bastante desde la última vez que les hice el video. Las instrucciones aquí dicen que para regar con la regadera de mano, con esta cuchara chiquita, echamos una para medio galón. Esto es un poquito más del galón, así que voy a echarle, no sé, la verdad que ahí lo, como que a ojo de buen cubero. Ahí está. Es lo que le voy a echar, bueno, quizás un poquito menos, porque como apenas, y es la primera vez que la voy a fertilizar, no me las quiero estresar con tanto fertilizante. Ok, ahí está. Y lo mezclamos bien. Tengo una cuchara aquí, entonces yo nada más le mezclo todo. Y esto de fertilizar mis plantas de interior lo hago cada dos semanas, a veces hasta tres semanas. Ya que estamos aquí en la cocina, esta es la primera, esta es una plantaraña. Y antes lo que yo hacía era bajar todas las plantas, traerlas a la mesa y regarlas. Oh my God, me tardaba quizás unos 45 minutos. Ahora es todo así, rápido, rápido. También vamos a estar respondiendo algunas preguntitas. No sé, la otra vez me dijeron que sí, qué pasaba si mi planta tenía las puntas resecas. Y no lo alcancé a responder en ese video, así que, bueno, vamos a estar respondiendo a algunos problemas frecuentes con las plantas de interior. Creo que nos ayudaría un poquito a todos los que estamos empezando. Ok, pero bueno, a esta le voy a echar agua, porque sí necesita agua. Y antes, como les digo, les echaba. Ahora nada más les he hecho lo suficiente para mojar. Ay, ay, ay. Ah, para mojar y hacer un cochinero. Eso es lo que yo les he hecho. No, ay, se me fue mucho. Esta está bien llena. Pero sí, nada más era como echarle poquito, pero a mí se me fue la mano. Pero sí, ahora le echo poquito nada más. Disculpen ese cochinero. Pero lo de las puntas resecas, a varias de mis plantas les pasa. En especial en la época de invierno, porque siento que cuando prendo el calentador, cuando está haciendo frío, eso hace también que el aire se ponga seco y ellas no reciban humedad. Así que entre yo más lo prendo, les vengo y les echo una rociada con un atomizador. He sentido que ha ayudado a disminuir las puntas resecas. Pero de vez en cuando, a veces que se me pasa regarlo, empiezan a sacar hojas secas. A veces también como por sobre riego, también he visto que les ha salido hojas resecas. Así que puede ser una variedad de problemas o por qué le está pasando eso. Aquí está mi sissy plant, que esta la corté. ¿Se acuerdan que tenía unas hojas resecas? Pues también se las corté. Ven, esto era lo que yo le quería echar a la otra y me pasé, me pasé con la otra, la ahogué. Entonces ahora lo que hago es ir planta por planta y todas tienen como su platito. Vean, tienen un platito. Recuerden que si el platito no está sellado, donde tienen su planta, como digamos este mueble, si yo riego, se va a pasar al platito y el platito no está sellado, va a mojar o va a hacer como humedad en el mueble. Ya me ha pasado. También le quito hojitas, vean, como ahorita le puedo quitar esta que ya está bien feita. Y vean que larga se me está poniendo esta, vean. Mi meta es que llegue hasta por allá. Esa es mi meta. ¿Ustedes qué hacen cuando ya su planta de estas colgantes se está poniendo larga? ¿La cortan o nada más la dejan que sea así, libre y salvaje? Pero bueno, le vamos a dar un traguito de agua. Ay, aquí no puedo grabar muy bien, pero también otro traguito de agua. Y aquí están los tesoros más preciados de mi Toñito. Estas cajas hace poco las encontró mi esposo y me las trajo para el jardín. Pero esta madera no es buena para usar en el jardín porque se hincha. Entonces, ya que no las pude usar para el jardín, me las puse para poner sus juguetes de Toñito. Que está fuera de control todos esos juguetes. Pero esas son sus creaciones más preciadas, los Legos. Pero encimita aquí puse una planta, vean. Esta le está dando un poquito de sol ahorita que abrí la ventana. Así que la voy a quitar de aquí. Voy a poner otra que le guste más el solecito. Porque, no sé, puede ser que se me queme. También tengo aquí esta hojita de la Monstera deliciosa que le corté. Y esta la estoy aquí como haciendo raíces de propagación de agua. El agua también se las cambio cada semana a mis plantas que tengo en propagación. Pero a esta sí le voy a dar un traguito de agua. Y ahorita que termine le voy a buscar otro lugar porque aquí no es adecuado. Aquí tenemos a la Philodendron Burstil. Y está seca, como les digo, no las he regado. Esta sí tiene un platito que la protege muchísimo. Pero esto es lo que les quería decir. Miren, como yo estas las trasplanté hace un tiempo, hace poquito. Pero cuando uno las trasplanta, a veces me va bien o a veces me va mal. Pero en este caso me fue bien. Despuesito, como a las tres semanas después, algo así, que las trasplanté. Empecé a ver nuevo crecimiento. Miren, nuevo crecimiento. Y pues ya ellas están despertándose de su descanso del invierno. Así que ya por eso considero necesario empezarles a dar una ayudadita con el agua y el fertilizante. Entonces así. Pero como pueden ver, no las estoy regando como antes les decía que las regaba. Las sacaba todas y las regaba hasta que chorrea todo, todo, todo. Ahora le doy lo suficiente para humedecer la parte de arriba. Entonces, al hacer esto, yo tengo que estar regando quizás cada semana ahora. Cuando antes lo hacía cada dos semanas. A veces hasta tres semanas. Pero también tengo en consideración que pues estábamos en invierno también. Oh, y también las plantas de aire. Ustedes saben que yo también tengo plantas de aire en mi casa. Estas no las... ¿Se recuerdan que les hice el video y yo las metía en agua a sumergirlas por unos 15, 30 minutos? Algo así. No lo he hecho desde hace rato. Ahorita lo que hago es cada semana o cada dos semanas vengo y les doy una rociada. Y han estado bien. Creo que solo una, una chiquitita así, se me pudrió. Ya saben que si tienen niños chiquitos que les ayudan a regar, a veces se pasan con el riego. Entonces, creo que eso fue lo que pasó. Que Toñito la de haber sumergido. Porque si están así, yo nada más les riego poquito. No es como empaparlas demasiado. Hoy no les toca porque lo hice... Esta la rocié el lunes. El lunes de la noche lo hice. Así que va, están bien. Ven, aquí está otra. También la trasplantamos y ya veo algo de crecimiento en las hojitas. Esta es una hojita nueva. Pueden ver que está más, más tiernita, más brillosita. Entonces, esta es nueva. Y pues esta crece así. Ella crece, lo quita como quiera. También si quieren pueden, con un trapito, limpiarle las hojas si tienen polvo. Esto lo hice el lunes pasado, así que no necesitan que les quite el polvo. Pero es bueno que de vez en cuando le hagan eso. Porque también les ayuda con la fotosíntesis. Así que se los recomiendo mucho. Pero sí, les digo que esto de ahora venir y darles nada más un traguito. Mejor espérenme con esto, agarrando el teléfono y regando con una mano. Voy a hacer un regadero también. Ya regué todas las plantas de la sala. Me faltan las del cuarto. Pero creo que va a ser todo lo que les voy a mostrar. También vamos a ir afuera, ya que pues siento que va a ser una mezcla de las dos. Cuidar las plantitas, también cuidarlas de afuera. Pero les quería dar un seguimiento de la planta del trébol morado. Que les hice los cuidados. Y en ese video les había dicho de que la planta le estaban saliendo hojitas nuevas. Pero me equivoqué, era una florecita la que le estaba saliendo. Como pueden ver, le está yendo súper bien ahorita. Esa que viene ahí es floración. La hojita nueva se ven así, vean. Así le están saliendo hojitas nuevas. Entonces, cuando les hice el video, apenas la había trasplantado y miren. Oh my God, Jason Cochinero. No sé si se va a alcanzar a ver. Pero vean, le están saliendo raíces en la parte de abajo. La voy a dejar aquí porque va creciendo. Me va a dar dando hojitas nuevas. Esta la he mantenido un poquito húmeda. No la he fertilizado todavía. Y nada por el estilo. Pero sí siento que le gusta estar un poquito húmeda. Siento que entre más la tengo humedecida, más hojitas me está dando. Pero está súper hermosa. La he puesto aquí, miren. Ahí está la ventana, no se ve bien. Pero le va bien. A veces se me pegan las hojitas aquí al vidrio de la ventana. Así que la tengo que estar como rotando. Pero vean. A varias de las hojas que tenía antes, se le secaron. O se, pues se le murieron. Pero vean, le están saliendo nuevas. Así que es muy buena señal. También en un video me habían dicho de que una suscriptora me dijo que tenía como bichitos. O en la tierra o como papalotitos. No sé, como algo así. Lo he visto también en mis plantas de interior. La verdad que no sé qué sea. Si sea que una plaga. Pero yo lo noto más en la época de invierno. Ahorita que ya se está empezando a calentar y todo eso. Ya no los he visto. Y lo único que me han dicho que utilice para eso. Es un poquito de canela en polvo. Espolvorearla encima. Y según que ayuda. Yo no lo hice. Yo nada más espero. En la época de invierno hay de esos bichitos que vuelan. Los dejo. No siento que le dañen a la planta. Puede ser que esté equivocada. Pero sí se los quería compartir. Vean este otro philodendron. Este es el que es verde nada más. También lo trasplantamos. Y vean ya le veo hojitas nuevas. Entonces esto se beneficiaría mucho del riego. Ok. Ya que andamos acá. La verdad que este video va a ser de todo un poco. Se recuerdan que Jessica me regaló este cactus de navidad. Puede ser que sea diferente. No sé mucho. Pero ella me dijo que mejor para estar más segura que lo podía meter a agua. Lo hice. Y miren ya le salieron raíces. Entonces no solo en la parte de abajo. No que también aquí vean. Vean ahí también le salió. Así que creo que lo voy a propagar aquí también. Para llenar más la maceta. Pero si les quería dar un update. Porque un plantando les dije que no tenía raíces. Y ya terminé. Literal me tardé quizás unos 10. Maybe 15 minutos ahora por estar hablando. Pero sí siento que ha sido más fácil. Más simple. Mi rutina más realística. Porque a veces dejaba de regar mis plantas. Porque decía. Ay no tengo el tiempo suficiente para agarrar todas las plantas. Bajarlas. Traerlas a la mesa. Regar una por una. O sea no. Eso ya es mucho para mí. Así que ahora lo que hago es ir a cada plantita. Yo y darle suficiente agua. También recuerden que a veces yo dejaba de echarle agua por un rato. Y la planta iba a estar bien. Pero es porque yo tengo plantas fáciles. Para interior no son tan complicadas. No son dramáticas ni nada. Pero bueno. Me sobró un poquito de la agua. Así que voy a salir afuera. Y voy a ver qué plantas necesitan agua. Porque el martes. Sí fue el martes. Llovió en la mañana. Pero ha estado bonito el día. Estos últimos días. Así que ya se le secó el agua a varias. Así que voy a ir a ver qué necesitan. Las que necesitan agua casi diario. Cada otro día son mis hierbas. Como mi menta. Mi tomillo. Este creo que le está dando mucho sol. Entonces le voy a dar un poquito de agua. Y también no los he venido a regar. Como les digo. Como me confío. Porque está lloviendo. Pero. Ay Toñito. Te vas a caer. Esta. La verdad que no sé cómo le estoy yendo. Se ve un poquito triste. Era la romero que me regaló Anita. Una vecina. Así que. Uy sorry. Ya le pegué un cantarazo al pobre Toñito. Andadito greñudo. Y sí. Como pueden ver. Esas que están allá. Necesitan agua. Así que. Voy a sacar la manguera. Usualmente si no son tantas que regar. Uso la regadera. Pero ya con tanta planta. Y si son varias. Así que mejor saco la manguera. Ahorita voy a regar todo. Incluyendo esas semillitas. Pero. Creo que la cosa esta de la manguera. Va a estar muy fuerte. Para darle. Bueno. Ya veremos. Hola. I'm going to swap it. Instead. Thank you. Because we're back now. Thank you. Luego tengo este estante. Y aquí nada más le doy un monguerazo a todos. Y usualmente yo riego en la. En la tarde. No. No en la tarde. En la. Bueno. Ya cuando el sol se mete. Es cuando yo riego. Pero pues ahorita andamos aquí. Así que. Lo único es. Si riegan. Como en esta hora. Si les queda agua. En la roseta. A veces se pueden. Quemar. Por el sol. Por los rayos del sol. Así que nada más eso tengan en cuenta. Y a casa. Mami. Ah. I need squirrels. You see a squirrel? Ya. And this one. Uh-huh. Can you know? That. No? Uh-huh. I need a tiny tiny little baby one. Porque si te haces un poco más de un, pues no te haces un poco de cosas. Y una flor growls y dos flores growls en tu jardín. La flor growls en tu jardín. Y una flor en tu jardín. ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!